Música Ya está grabando Sale joven Música 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 Scooby-Doo-Pa-Pa y el pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- Pum, pu, 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 pu y la cosada Uh, uh, uh... Cumidu Uh, uh... Pum, pum 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 Pum, pum 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 Tú quieres tocar, pásame en los veinte Tú quieres tocar, pásame en los veinte Tú quieres tocar, pásame en los veinte Si no, ya güáris1 Si no te voy a arrastrar los dientes, si quieres buca, pásame los veinte Si no te voy a arrastrar los dientes, pasa la manguera Si no te va a buscar problemas Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no te va a buscar problemas Es el reto original de la torpe estrella Claro, no va a ir, no va a ir